Bueno, entonces ya vimos historia de la inmunología, vimos los componentes celulares, los mediadores solubles de la inflamación, inclusive antes de eso habíamos visto respuesta inmune adquirida. Y ahora vamos a ver otra vez la respuesta inmune, pero algunas características específicas que la hacen única a la respuesta. Son el proceso de selección clonal, los mecanismos efectores, cómo llevan a cabo el proceso efector y la inflamación. Vamos a ver primero qué significa selección clonal, eso es importante. Ese concepto de selección clonal proviene del análisis de las teorías que produjeron para poder explicar cómo es que el sistema inmune respondía ante la presencia. Ustedes recordarán, la teoría de la cadena lateral fue compuesta por Paul Ehrlich, quien fue el que desarrolló como tal la teoría humoral alemán, parte del grupo de Roberto Koch, que estaban pues evidentemente en competencia con la teoría de la inmunidad celular desarrollada por Eliad Mechnikov en el Instituto Pasteur. Entonces Paul Ehrlich lo que decía es que existían unas cosas que se llamaban anticorpos, ¿ok? Estos anticorpos, obviamente el alemán de anticuerpo, pues estaban en las células ahí pegados. En un momento determinado podrían reconocer, ¿verdad?, algún antígeno y cuando reconocían ese antígeno se desprendían de las células. Después evidentemente se supo que no es así, sino que se tiene que transformar el hipocito vencer, la plasmática y producirlos. De esta teoría de la cadena lateral, entonces sale una teoría seleccionada. Entonces cada una de estas células trae varios anticuerpos diferentes y que son receptores y que virtualmente se pegan a un antígeno y cuando lo reconocen, ya en ese momento se pongan puros de ese. Si el embargo nunca falta, el que siempre le encuentra un pero a la zona. Siempre no falta el nefasto, que hay no, pero no hay estudios objetivos que lo demuestran y qué tal que tira. Y Lannister dijo, no me suena que esa teoría pueda ser así. ¿Pero por qué? Porque existen moléculas que no están en la naturaleza, como el dinitroclorobenzeno, por ejemplo, que es una molécula compuesta que la podemos intentar en el laboratorio. Sin embargo, hay células que pueden reconocer al dinitroclorobenzeno. ¿Cómo demonios? Ni modo que la célula, la evolución haya dicho, vamos a crear unos anticuerpos para una molécula que va a alimentar los humanos. No, no me suena que esto pudiera ser así. Entonces, ese brinco de las teorías seleccionistas, pasamos a la teoría instruccionista, o teoría del templado directo de Félix Howitz, un médico israelí, que dijo, bueno, más bien lo que sucede es que cuando la célula encuentra un antígeno, el antígeno es succionado dentro de la célula y le dice a la célula que cambie sus receptores que están en el exterior y que genere un receptor que se parezca a lo que sería. Entonces, le dijeron, no, es que esto no se puede. No se puede así porque una vez que los anticuerpos ya están ahí formados, esos anticuerpos que ya están ahí formados no se pueden modificar. No es como que los va a internalizar la célula y los va a modificar. No, no se puede. Entonces, de ahí se brincó, ¿verdad? A la teoría de la selección clonal, que es la que actualmente explica perfectamente cómo funciona inmune y porque tiene la capacidad de reconocer tantos antígenos, fue propuesta en 1950 por Neil's Journey y nos habla acerca de cómo una sola célula puede tener la capacidad de reconocer ese antígeno, aunque todas las demás células no la reconozcan. Pero si esa célula reconoce el antígeno, entonces se genera una gran cantidad de esas células. Esas células ya traen su anticuerpo, no lo modifican, nada de que lo internalizan ni lo cambien, sino que se reproducen en gran cantidad y las que no reconocen al antígeno no se reproducen. Es decir, se hace una selección de la clona que se va a reproducir. Teoría de la selección clonal fue abundada o modificada o, por así decirlo, estilizada por McFarlane y Burnett, que se basa, que se basa, ¿verdad?, en los estudios de GERM para establecer que esas células, específicamente los linfocitos de productores de anticuerpo, tienen solamente un tipo de receptor específico que funciona para un tipo de antígeno, pero que cuando se ve expuesto a él, se reproduce en gran cantidad. Es decir, tú vas a tener, a raíz de un precursor de linfocitos B, pues vas a tener muchos linfocitos B diferentes, cada uno con múltiples cantidades de anticuerpos, pero siempre el mismo, siempre el mismo anticuerpo. Se fijan, este va a producir siempre el anticuerpo naranja que le va a servir de hecho de receptor. El verde, pues, va a producir el anticuerpo verde, el anticuerpo amarillo, y no solamente es el color, sino la estructura. Si se fijan, tienen una estructura diferente. Este como que reconocería hemes, reconocería llaves, este como bolitas, este como cuadrados y este como triángulos, por así decirlo. Eso que se le pega ahí, triángulos cuadrados, bolitas, llaves y hemes, son los determinantes antígenos antígenos, antígenos diferentes que hay en la patógena. Vamos a suponer que de todos estos, pues, este es el que reconoce al COVID. Vamos a suponer que la proteína spike tiene forma de fuérita. Entonces, todos estos no reconocen al COVID. Si el COVID entra en el organismo y es reconocido por uno solo que tengas que tenga la capacidad de reconocerlo, en ese momento se va a generar una proliferación en gran cantidad, en grandes cantidades de células, miles y miles y luego millones de células que reconocen nada más al COVID. Por eso vas a tener grandes cantidades de anticuerpos en cuentas que pueden ser medidos en suero, porque si no, no los pudiéramos medir. Tenían cantidades de micras que no las pudiéramos medir. Pero son miles y miles de células que se van a reproducir. Entonces, ahora sí vas a tener anticuerpos que ya sabemos reconocen al COVID, gracias a la selección clonal que se hizo de esa célula que tenía la capacidad de reconocer la proteína spike. Esto viene mejor explicado. A continuación. En 1960, Frank McFarlane Burnett fue awardado el Nobel Prize por su contribución a la la indemnidad hacia la cura de immunología. Burnett's clonal selection fueble revolutionized our understanding of the immune system. To this day, Burnett's research remains the foundation of the way we think about disease and how the body responds to it. Clonal selection is the central mechanism by which your body fights the infection. The following visualisation presents clonal selection during an infection by strep throat bacteria. This patient has strep bacterial infection causing a red-hot sore tusk. A tiny round red bacteria will thrive on the throat tissue. The bacteria are coated with layers of N-protein. N-protein is what your body organizes with horror. In response, your body will launch an immune attack against them. Your lymphatic network is an important part of the immune system, detecting any infections that arise from your body. The N-protein hairs drain into the lymphatic system around this patient's neck. The lymph node stands full of B cells. The B cells are guarding the enzymes of your immune system and scan the body for foreign bacteria. Arriving at the lymph node are N-protein hairs from the bacteria. This is the molecular surface of that B cell. Your body contains billions of B cells. Each B cell is immune and is sensitive to only one kind of foreign infection. By chance, one B cell is sensitive to the N-protein hairs from the bacteria. This is the molecular surface of that B cell, magnified in 10 m. Its surface is covered with receptors that recognize the N-protein. The receptors grab onto the N-protein. This triggers an activation signal to travel into the cell. The activated B cell migrates directly. In a few days, thousands of copies of the selected cell are made. This is the central idea in Burnett's clonal selection theory, where one cell is selected out of billions of B cells, and identical clones have been created from. Therefore, the cell is currently selected. This creates an arm of B cells that mass-produce N-protein antiquaries and release them into their surrounding fluid. The antibodies are in the blood and travel into two. They bind the N-protein hairs from the N-protein hairs, which supplies them for destruction by the animals. After all, you test the antibody. Ready to destroy the bacteria and limit them. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, eso es básicamente la teoría de la selección clonal, que como vieron ustedes ahí en el video, lo que ocurre es que eventualmente, pues, puede el sistema inmunológico, alguna célula que ande por ahí, reconocer a esa proteína, en este caso la proteína M del estetocopo, y rápidamente reproducirse. Se reproducen en gran cantidad estas células de nosotros, los ganglios, y se reproducen en unos lugares que se llaman centros germinales. Eso de los centros germinales es, pues, la base del estudio de cómo una vacuna puede, en un momento determinado, generar una respuesta inmunológica. Cuando se estaban estudiando las vacunas de RNA, de Pfizer, de AstraZeneca, de Moderna contra el COVID, lo que hacían era inyectar este material de RNA o DNA, y posteriormente esperar de 7 a 15 días. 7 a 15 días en los ratones, pues, lo sacrificaban y le sacaban los ganglios, la médula ósea, para buscar estos centros germinales de selección clonal donde hubiera grandes cantidades de limposidos B, capaces de producir anticuerpos que reconocieran a la proteína. De esta manera en que pudieron ver que la vacuna era eficaz. No había de otra forma. No ponerle al ratón necesariamente el virus para ver si se infectaba y se moría, sino ver que se generaran en un momento determinado centros germinales, porque el centro germinal es donde se generan los elementos de memoria. Primero proliferan en grandes cantidades y luego viene ya la proteína de memoria conforme va pasando el tiempo y se genera la... Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta aquí y el día de mañana veremos la siguiente parte de la clase ya con el mecanismo efector respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!